Gracias a alianzas en mayoreo con Grupo DICE y Alliance, RUCUS ha logrado crecer el número de partners en el país. Hoy tiene la mira puesta en sumar más canales bajo el paraguas del conocimiento y especialización en Wi-Fi. La certificación básicamente consta de tres pasos. El primero es poder tener el registro dentro de nuestros sistemas a través de una página web en la cual se ve el perfil de partner, se da una autorización, tiene que tomar una capacitación online de venta sin costo y con ello puede pertenecer a nuestro canal autorizado para hacer promociones de nuestras soluciones. El segundo paso es obviamente el poder tener ingenieros certificados. Estos ingenieros certificados pueden tomar un curso al final del cual se les da un voucher para presentar un examen online o si ya tienen o ya tomaron este curso o ya tienen el expertise de toda esta parte, presentar el examen online. Con ello, una vez pasado este examen, se les extiende un certificado y con ello pueden ser reconocidos como ingenieros certificados en RUCUS. Una empresa una vez que tiene los ingenieros certificados, tiene que asegurarse de tener equipo demo, el cual tiene un costo sumamente accesible para el canal, incluso está a un 60% de descuento. A través de los partners que están interesados en la certificación de RUCUS, lo que vamos a realizar es poder ofertar lo que es el equipo demo para ellos y con la compra de un equipo demo vamos a extender un voucher para presentar o para poder tener acceso a un lugar dentro de nuestro siguiente curso de certificación sin costo. Entonces, básicamente la promoción radicará en que el paso 2 y el paso 3 de nuestra certificación estará obviamente solventado con la compra del equipo demo.